Casi loco porque llega el día, es como un año esta noche fría Es más negra y me sabe amarga, no había visto una noche tan larga Es la primera noche que si ella vio, no se donde se habrá metido Busco las piezas que ocasionaron este fallo, diferentes de amor no las halló Desesperado, cierro mis ojos y extiendo mi mano A ver si me toma, el filo de un milagro Y yo he olvidado, entre la espuma de esta madrugada No se donde buscar, donde gritarle a Dios mi llamada Zacarías Ferreira Bonita, ¿dónde estás? Me siento y me pongo de pie, mientras lentamente pasa el tiempo Lo más peor de todo es, creer que llega cada momento Sentir sus pasos, no verla caminando Ver que no se abre, esa puerta Pensar que otro, a esta hora la está amando Duele en el alma, pierdo la cabeza Desesperado, cierro mis ojos y extiendo mi mano A ver si me toma, el filo de un milagro Y yo he olvidado, entre la espuma de esta madrugada No se donde buscar, donde gritarle a Dios mi llamada Paso esta noche y otras noches más Y aún no se si ella llegará Desesperado, la sigo esperando Yo la sigo esperando ¡Hey DJ!